Namasté, ¿cómo andan? Yo aquí estoy trabajando mi interioridad y en una alineación perfecta del cielo con la tierra y eso se debe al desarrollo interior y al cultivo de mí mismo que hago y a la investigación sobre el aceite de sriziastro. Pero muchas, sobre todo los virginianos o virginianas, no quieren usar el aceite porque les trae picazón. Para ellos y también, por ejemplo, para los taurinos o taurinas, librianas, librianos que no les gusta el olor del aceite de sriziastro, namasté. Eso no es una ofensa a mi ego, mi ego no tiene importancia, solamente me interesa que compren el aceite porque el aceite les va a hacer un gran bien. Y los capricornianos que no quieren tener ningún aroma. Para todos ellos, he diseñado un aceite bebible, con lo cual evitamos todos estos problemas. Y el aceite trabaja sobre los siete chakras, hay uno que contiene una esencia de cada uno. Bueno, yo ahora voy a tomar el aceite del chakra coronario. Son sorbos y ahora fíjense cómo hay un aura que se va generando por la ingesta del aceite de sriziastro, namasté. Así que espero que les sea de utilidad.